Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial auspiciado por Tuffle Solutions El tema de este video tutorial es el IPA, es un acróstico Yo tal vez te pregunte si que es el IPA o como se diría en español IPA No es otra cosa que el International Phonetic Alpha Y cuando nosotros hablamos de phonetic Estamos hablando de sonidos, phonetic, sonidos, phonetic Son los sonidos del idioma inglés Pero, ¿cómo se los aplica? ¿Cuáles son los ventajas de saber el IPA? ¿Y qué es en realidad el IPA? Vamos a demostrarlo ahora con unos ejemplos Esto es lo que el IPA es Tú vas a encontrar aquí un poco de símbolos tanto extraños Tal vez no es la primera vez que tú veas estos símbolos Ya lo viste antes en los diccionarios Estos símbolos son sonidos o phonemas Son sonidos y siempre los sonidos se los encierra en slash como estos O square brackets, también en algunas ocasiones son encerrados ahí Para representar El IPA es lo que, la representación gráfica de los sonidos O la pronunciación figurada Tal vez te ha pasado la siguiente experiencia Tú como estudiante de inglés Una nueva palabra en inglés Vas al diccionario y ya sabes la traducción Pero, no sabes cómo pronunciarlo Porque tú sabes, el inglés se escribe de una forma Y se pronuncia de otra forma totalmente distinta Y ahí se produce el problema Averiguas con un compañero Uno te dice de esta forma El otro no se lo pronuncia de aquella forma Vas donde tu profesor, si tienes acceso O donde un nativo para que te explique Si no tienes eso Vas al internet y haces algunas situaciones para averiguar la pronunciación Y es un tiempo invertido, esfuerzo Y al final tienes la pronunciación Pero si tú sabes el IPA Te vas a hablar de todos Ese trabajo Cuando tú sabes lo que es el IPA Cada símbolo del IPA Nos señala cómo articular En qué posición poner nuestros labios La lengua Por dónde sale el aire Si un sonido es vibrado o no lo es Tú más adelante vas a saber cada uno de estos sonidos Aquí en Check for Solutions ¿A qué representa este conjunto de símbolos? Representa la palabra think Think Estas letras TH son representadas por este sonido Esta Por aquel Este Por aquel Y esta Por aquel Esto es think Cuando tú sabes el IPA Tú automáticamente sabes la pronunciación de una palabra Sin tener que recurrir a todas esas fuentes de consulta Voy a poner otro ejemplo Si notas aquí nuevos símbolos Están en Slash Encerrados en Slash Lo que indican que son sonidos No letras Y hay elementos Nuevos Pero ¿A qué correspondería A qué palabra correspondería Esta secuencia de símbolos o sonidos? ¿Tú sabes a cuál? Bueno Tal vez ya lo sepas Pero si no Mira a continuación Es la palabra chamber Chamber Estas dos letras corresponden a este sonido Esta Letra Aquel This one Que Aquí Acá Y acá Pero tú puedes notar aquí dos elementos Primero este apóstrofe This apóstrofe Señala el acento de la palabra Donde tú lo vas a acentar Por ejemplo en este caso la palabra es Chamber Pones el acento aquí Che Che Chamber Chamber Para eso nos sirve esto Aquí está encerada en paréntesis La letra R O el sonido R En este caso ¿Qué significa? Que en algunas circunstancias En algunos dialectos La R se omite este sonido Y en otros no Por ejemplo En el inglés británico Ellos no pronuncian la R final Así que ellos pronuncian esta palabra así Chamber Chamber Como las otras palabras como mother Ellos no pronuncian mother Sino ellos pronuncian Modal O follow Pero los americanos Si pronuncian la R final Así que ellos pronuncian esta palabra Como chamber Chamber Si pronuncian la R Mira las ventajas de saber El International Phonetic Alphabet La IPA Ahora tú sabes lo que es la IPA Pero más adelante Vamos a cargar videos Donde vamos a explicar Cada uno de estos símbolos Y estos sonidos Para ayudarte a pronunciar mejor el inglés Para que no dependas de otras personas Sino dependas de tus propios conocimientos Para poder pronunciar una palabra Esto es lo que el IPA es Decíamos concluir este video tutorial Y esperamos que te haya servido de mucho provecho En el adelanto De tu dominio De la lengua inglesa Para mí ha sido un gusto Te deseo que te vaya muy bien En las actividades correctas Que te has planteado Y nos vemos en el próximo video tutorial See you the next time Aquí en Chafo Solutions Bye